a ver gente como están yo espero que todo esté bien que todo está bien perdón este está bien y vamos a seguir mirando los transformers y hoy estamos mirando el fall of cybertron shockwave este lo hicieron deluxe class este y está más o menos hay más o menos y por lo menos el cuerpo de la parte arriba en los lados se parece pero tú a ver debido a la transformación este el único que sufre son las piernas pero vamos a mirar la hizo él está en su cybertron y en starfighter starfighter space cannon porque obviamente tiene su pequeño cañón ahí al frente pero para que ustedes lo miran si gusta si tú buscas foto del lo que se transforma en el juego ya bastante parecido excepto esta parte de atrás que esto supone que es redondo pero obviamente debido a 3d physical world pero tuvieron que ser más ovulado ahí so anyway so típico ariel bar que tú puedes ver el más o menos el robot abajo so yeah bien curso él no tiene mucha pintura todas las figuras está hecha del plástico violeta este eso obviamente esto plateado está pintado ahí y este yo estos pedazos ahí yo no sé como ustedes lo ven yo yo le diría a lilac en el color lila aquí está su cañón igualmente esto es plástico transparente pintado por encima de él con el plateado este eso vamos a trepar la cámara porque ya hay detalles hay más detalles pero obviamente sólo miramos en su robot porque ustedes son fanáticos de sunshock wave esto va a ser el pecho vamos a coger los motores los jalamos vamos a dejarlo ahí por ahora le podemos mirar la ala de aquí con estas cosas también lo podemos viral y tuve tiene unos clips no sé de qué bien ustedes lo están viendo ahí pero hay un boquete ahí alíñalo ahí porque realmente no se va a quedar muy encajado que digamos ahí pero va a quedar bastante aguantado vamos a lo mismo acá estoy tratándose lo por la cámara perfecto perfecto aunque le abrimos vamos a subir en los pies y le abrimos esto son los brazos vamos a abrirlo y ahí ya tenemos espacio para mover todo esto sobre todo esto lo abrimos y cuando sube completo la cabeza sube solo eso está bien con eso me gustó entonces esto lo aguanto aquí va a apretar los hombros ahí y hagamos los hombros y giramos el antebrazo del antebrazo tenga un bolso y ahora las manos y para acá lo mismo acá subimos esto lo giramos y ahora como movimos todo hacia el medio vamos a abrir las piernas un poquito más le podemos quitar la pistola el cañón del va a pegar ahí y ahí está shockwave el fall of cybertron shockwave todo esto de la parte de arriba es bastante parecido al juego pero las piernas son lo que sufre las piernas están bien flacos pero hicieron lo que pudieron considerando que lo hicieron un deluxe class que yo pienso que esta figura hubiera quedado mucho mejor si hubieran hecho un boy pero quien sabe eso porque todo depende de la persona que está traiendo la figura a la vida entonces vamos a mirarlo de cerca ahí enfoca ahí entonces ahí tu puedes ver el hielo ahí déjame porque el es oscuro o sea déjame moverlo para que ustedes ven en la luz mira el detalle ahí del tan solo el crotch pero el estómago el abdomen ese detalle bien brutal de juego y el chest piece ahí tu puedes ver todo el diseño que tiene ahí el plástico la cabeza él también tiene el light piping no sé de qué bien ustedes lo están viendo de ahí eso vamos a ponerlo de lado eso ya él tiene bulto pero por lo menos él tiene que los pies salen hasta ahí vamos a mirar la parte 3 que él tiene también mucho detalle acá atrás entonces detalle de la columna espinal y todo eso bien brutal entonces donde sale la cabeza tú puedes ver dónde está el cuello vamos a girar la cabeza ahí tú puedes ver como que los cables bien cool bien cool vamos a mirar la articulación ya ustedes vieron que la cabeza gira pero se lo voy a enseñar completo la cabeza puede girar completo está un poquito durito o no te asustes esto lo tiene pintado ahora los brazos pueden dar la vuelta si hace un poquito de trampa porque obviamente tiene estas alas aquí el hombro pone como 91 grado no hay movimiento de la muñeca pero como como el codo está un ball joint y uno pues tú lo puedes sacar el movimiento bicep no hay movimiento de cintura este y no es debido a la transformación porque ellos lo pudieron el puesto pero no lo pusieron a que son las piernas tú no puedes sacar el bandán para el frente para atrás y tiene 90 grados de movimiento en las rodillas se van a poner así para que ustedes lo vean bien ya no hay movimiento de tobillo ni hay movimiento en los dedos del pie excepto para la transformación que es para abajo eso me enseñaré el accesorio este es el único accesorio que trae que es el canon si tú puedes ver todo esto en negro plástico negro y esto es un pedazo aparte que yo solo yo lo tuve que pegar ahí porque caja se me caía y yo tenía miedo que se me iba a caer este se me iba a perder esta pieza y ya tuviste que es necesario es parte de la porque incorporaron ese tema otra cosa me gustó que incorporaron su arma de fuego en su transformación esta pieza aquí está hecho de plástico transparente como le dije ahorita y estos planteados hay pintado entonces se lo ponemos la mano ya tuviste por esta pieza de aquí por ese peg ahora tú puedes ver cómo se ve con su cañón y así mismo se ve en el juego un caño bien exagerado lo único que se supone que él tenga no es una manguera sino este si tú has visto los miniguns el belt de ammunition que está dentro de como que unos casing de metal y es para que no nadie le hace un malazo a eso y para proteger las balas pues se supone que tenga algo parecido así yendo para el bulto este es una figura bastante cool el otro que yo hice un tiempo atrás de el siege line había un tema ancho y un voy de clase y yo digo que estuviera esto hubiera sido mejor un voy de clase ahora hay otra versión que hicieron de este mismo que es el de planet ex de planet ex se ve mucho mucho parecido mucho más parecido mucho más fiel al diseño del juego pero lo hicieron bien grande es un líder clase no te va a parejar con las figuras deluxe y los borges a menos que tú tienes todos los planes ex de todas las figuras de planet ex se ve que tal si lo volvemos a poner en su starfighter mode y perdón fue que comí y tengo mucho agua anyway so esto va para acá lo vamos a cerrar aquí esto lo mismo giramos esto cerramos eso ok lo dejamos ahí ahora puede ser que yo estoy un poquito mal de este equipo no se preocupe por eso ok so vamos a empezar aquí ok so vamos a acomodar el cañón ok so este peg va a ir dale enfoque odio cuando se va de enfoque ok va a ir ahí medio ok so ahí lo tenemos y ahí ya te lo puedes hacer a las piernas y si lo acomodaste bien todo aquí va a encajar tú solo déjate llevar por el diseño ahora le podemos girar esto y realmente no hay porque se supone que si estos tabs se supone que encajan aquí debe que no encajan yo lo que hago es que me dejo llevarlo lo pongo así de lado y le trato de ponerlo y uno que quede todo flat ahora le bajamos la cabeza pero la cabeza no va a quedar ahí que a la cabeza va a quedar ahí cuando lo más importante bajar este housing aquí y eso va a soltar para que tú puedas mover esto ok so ahora lo bajas y ahora cuando lo sube viste que la cabeza queda ahí bajamos esto hasta acá y el queda bastante bien so le podemos mover la ala por lo menos hasta aquí y vamos a acomodar esto y todo esto va a estar junto porque ya tuviste muchos tabs aquí y aquí so eso es este encajar todo junto ya a veces una a veces una jodienda porque hay seguro que todo esté directo yo estoy tratando de hacerla de la cámara para que ustedes lo vean cerramos ahí vamos a acomodar la ala ahora es hay que usar todos esos joints que están ahí en el ball joint y acomodar que estos dos tabs de aquí encajen ahí y cada vez que tú lo mueves se van a querer salir despegarse juntos no te preocupes solo trata de mover todo eso como tú puedas así como tú quieres que él se vea alright so ahí está Sharkwave en su Cybertronian Space Fighter Battle Armor or Heavy Assault Space Fighter Bomber Mode este ahí en toda su gloria so yeah se ve bastante cool me encanta el diseño you know porque se ve este terrestre you know no se ve como que no algo que los humanos harían en un par de décadas no no esto se ve completamente alien porque los humanos no tienen la costumbre de construir la ala así para el frente you know todo tiene que ser algo dinámico so anyway so yeah super cool el Sharkwave este me encanta ahora de verdad yo no sé dónde ustedes pueden conseguir esto si ustedes quieren tener esto en tu colección por lo menos el de Planet X está en BigBadToyStore.com o en TFSource.com ahora este tendría que buscarlo en ebay pero de verdad yo no lo buscaba porque este yo lo conseguí cuando salió por primera vez cuando existía TwiceRUs ahí fue de donde yo lo conseguí eso ya tú sabes lleva lleva par de años conmigo esta figura alright so anyway ahí está follow Cybertron Sharkwave espero que les haya gustado gente y nos vemos en la próxima pasen buenas noches ok nos vemos